Decía que, gracias, presidente, ¿qué valoración hace la Junta de Castilla y León del comienzo de curso 2020-2021 en los centros públicos de infantil y primaria de nuestra comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Pues, mire, señoría, ya lo he dicho en la anterior respuesta. Vuelvo a decir que considero que la laboración es razonablemente positiva, razonablemente buena, con un curso tan atípico, en una plena pandemia. Las incidencias han sido poco reseñables y no lo digo yo por precar de inmodestia. La propia ministra Celá, en unas actuaciones públicas, ha reconocido la gestión educativa de Castilla y León junto con alguna otra comunidad autónoma, considerándola como buena. Eso sí, si quiere usted discrepar de la máxima autoridad, en este caso del Gobierno dirigido por su partido, por supuesto está en su pleno derecho. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Villar Lacueva. Señora Lucas, si no fuera por el esfuerzo titánico de equipos directivos, docentes y por el civismo de los alumnos, les puedo garantizar que este complicado curso habría comenzado muchísimo peor. Desde el 1 de septiembre hemos asistido a numerosos cambios en la normativa por parte de la Consejería de Educación, que un día decía blanco y al día siguiente decía negro. Juntas de personal docente de varias provincias de Castilla y León han manifestado su preocupación por el caos y el desastre que ha sido este comienzo de curso. De hecho, muchos centros escolares el día 9 de septiembre comenzaron con falta de maestros y a día de hoy comienza a haber dimisiones de equipos directivos a causa de este problema. Hoy, por ejemplo, en Burgos. La ratio en muchas aulas con carácter general no se ha bajado. Fíjese lo delirante de la situación, que en la mayoría de los centros se han sacado armarios y hasta mesas de profesores. Esto ha pasado en Soria para no tener que desdoblar. ¿Usted cree que esas son condiciones de trabajar, señora consejera? Mire, en tan solo dos semanas tenemos cerradas en Castilla y León más de 62 aulas. Estos cierres evidentemente solo afectan a los grupos estables, ya que no tienen la obligación de usar mascarilla. ¿Será que ustedes piensan que en el resto de cursos no va a haber contagios, aun a pesar de que están como sardinas en lata? ¿Y qué decir de esos equipos COVID en los centros, esos expertos médicos? Que lo más cerca de hacer un diagnóstico ha sido cuando cantamos el cura sana, culito de rana, si no se cura hoy, se curará mañana. Les voy a contar una anécdota que yo he vivido en mis carnes esta misma semana pasada. Un alumno de mi clase se encontraba mal, aviso al equipo COVID y me dicen desde el equipo COVID que tengo que diferenciar entre COVID y cualquier otra cosa. Yo no soy médico. Cumpliendo el protocolo me equipo con una bata, me cambio mi mascarilla quirúrgica, me pongo una FP2, me pongo la pantalla, me pongo los guantes. Pero es que, señora Rocío Lucas, yo llevaba ya dos horas con ese alumno, con una mascarilla quirúrgica, porque la Junta de Castilla y León no cree necesario salvaguardar a los maestros con mascarillas de mayor protección en educación infantil. No nos las quieren dar. Y tras hacer esto me tuve que quitar este equipamiento como si yo fuera una experta médica. Cuando todos sabemos que los sanitarios han estado vigilándose unos a otros para quitarse los equipos de manera correcta. Señora consejera, usted no está cuidando a sus trabajadores en la primera línea de fuego. Y la guinda del pastel ha sido privatizar las PCRs, porque según ustedes así se agilita el diagnóstico. Otra vez volvemos a escuchar ecos del pasado. Pensábamos que ya habían aprendido la lección, pero no. Volven a las andadas y aquí los resultados. Diez días después de privatizar las PCRs ya tienen las clínicas privadas colapsadas. Se ha planteado, señora Lucas, ¿qué vamos a hacer los maestros y los alumnos del mundo rural? Pues se lo voy a decir yo. Coger el coche e irnos a las capitales para hacernos esas PCRs. Parece mentira que se le haya ocurrido a usted, viniendo de Soria, donde todo el mundo sabe que en cada pueblo de Castilla y León tenemos una sede de Quirón o Cualtis. Señora consejera de Educación, se acerca el invierno y los vemos muy, muy perdidos. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muy bien, gracias, presidente. Señoría, ya veo que no está de acuerdo con la ministra de Educación, ni conmigo, claro. Es una pena que lo vamos a hacer. Pensaba, vuelvo a decir, que el criterio de la ministra de Educación de la máxima autoridad del Gobierno en el ámbito educativo tendría algún peso para usted. Pues bueno, ya veo que no es así. Me parece que ha estado usted agotando su tiempo con una situación personal de su caso puntual, pero yo creo que vamos a hablar aquí de todo el comienzo de curso. Ya en anteriores plenos comentaba usted cómo iba a ser el comienzo de curso por ineficacia, caos, incertidumbre. Vuelvo a decir, ha comenzado el curso con 400.000 alumnos prácticamente y ya están. En infantil y primaria, 177.000, con 1.093 centros. En secundaria, 122.000, con otros 700 centros. Incluso dudaba en su momento de la contratación de profesores. Los 35.300 profesores, evidentemente, vuelvo a decir, no se contratan en un día, señoría. Por favor, no pueden estar tan juntos. Si quieren hacer algún tipo de… Gracias. Continúe, señora consejera. Sí, gracias. Pues en su momento, vuelvo a decir, cuando vaticinaba esta agonía, este caos, esta incertidumbre severa, tampoco entendía su pesimismo ni entendía la negatividad. Y sigo sin entender esos mensajes apocalípticos, día tras día, en el ámbito educativo de Castellón, por favor, miren otras comunidades autónomas, donde ustedes están gobernando. Pero si nos ha puesto la ministra de Educación, junto con dos comunidades del Partido Socialista, como ejemplo de comienzo de curso ordenado y planificado, señoría. Vuelvo a decir, hemos comenzado el curso en la fecha prevista, no como otras comunidades autónomas. Hemos cumplido un compromiso. Vuelvo a decir, poco les he oído a ustedes hablar de un compromiso vital, que fue un acuerdo con el Ministerio de Educación. Que hablábamos de la presencialidad, de la vuelta de los alumnos al aula. De eso no les he oído a ustedes, señores del Partido Socialista, decir absolutamente nada, ni decir nada donde ustedes están gobernando, donde no van a la presencialidad, sino que permiten a los alumnos que estén en días alternos y días alternos no. Ese es su concepto de la educación, señoría. Veo que ahí no dicen absolutamente nada. Y vuelvo a decir, solamente cuatro comunidades autónomas, con Castellón 5, hemos comenzado el curso con el 100% de la presencialidad. Y tampoco vuelvo a decir que ustedes no han dicho absolutamente nada. ¿No era para ustedes la presencialidad con igualdad social? Pues para Castilla y León, para la Junta de Castilla y León, sí. Apostamos por la equidad. No así, el informe PISA sitúa en vano a Castilla y León como uno de los mejores niveles de equidad. Cuando nosotros decimos que no queremos que ningún alumno se quede fuera, que se quede al margen de esa igualdad, de la brecha educativa, hablamos en serio. No solo son palabras, señoría. Son hechos reales y así lo hemos demostrado. Hemos logrado alcanzar acuerdos, consensos con el seno de la comunidad educativa. Y para que vea la dimensión del sistema educativo, solamente le voy a dar unos datos. 1.300 centros, 14.600 aulas, ahora con la FP, que ha comenzado el día 21, 16.000 aulas, 35.000 docentes, 400.000 alumnos, todo ello en más de 95.000 kilómetros cuadrados. Evidentemente, toda gestión es mejorable y nos empeñamos día a día en esa constante mejora. Todos los años hay incidencias y ajustes que se van subsanando a la mayor verbedad. Pero termino ya, señora Villar. Al margen de algunas incidencias leves y esos ajustes de última hora propios de un comienzo de curso atípico, complejo, anómalo en una pandemia, la realidad es que ha comenzado de forma razonablemente satisfactoria y, por tanto, volvemos a agradecer y a felicitar a toda la comunidad educativa. Muchas gracias.